Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Bonita noche. Pues como les decía, bienvenidas. Felicidades por tomarse el tiempo de ver la información sobre este proyecto. Yo soy Lucy Sánchez a sus órdenes. Yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Como les decía, líder de esta empresa ya desde hace cuatro años. Ahorita estamos trabajando todavía la apertura de todo México. Imagínense que nuestro objetivo es llegar a 10 mil familias mexicanas y que estas familias estén logrando un ingreso de más de 5 mil pesos adicionales a lo que ya tienen. Eso ya puede significar una gran diferencia para muchas familias, incluso para amas de casa que ellas quieran traer un ingreso adicional a su hogar. Y ahorita es súper importante porque muchas de nosotras que somos mamitas, ahorita estamos pensando y estamos empezando a hacer presupuestos de todo lo que vamos a necesitar para entrar a la escuelita. Entonces imagínate que tú desde tu primer mes puedes empezar a generar desde mil, tres mil, cinco mil hasta muchísimo más, hasta 15 mil pesos. Imagínate desde tu primer mes con este negocio, obviamente dando a conocer la información de nuestros productos. Así que te voy a platicar que nuestra empresa se llama ItWorks. Es una empresa americana, como te decía, ya más de 22 años en el mercado internacional porque es una empresa americana. De Estados Unidos se fue a Canadá. De ahí ha estado abriendo Europa. De hecho, apenas sigue en la apertura de Europa. Hace unos meses apenas abrió Alemania, imagínate. Abrió, también está empezando a abrir el mercado asiático. Y en el 2019 abrimos México como el primer país de América Latina. Así que imagínate todo el potencial que tú tienes para desarrollar este negocio en todo México, en todos los países que ya se encuentra la empresa. Y de aquí, en cuanto cumplamos con nuestros objetivos, vamos a empezar a abrir América Latina. Así que si tú ya has escuchado este tipo de negocios, sabes que es una oportunidad impresionante. Pues ¿de qué se trata nuestra empresa? De que a todos nos gusta vernos y sentirnos de lo mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que somos una empresa que está enfocada a la salud y el bienestar. Es una de las empresas y de las industrias de más del trillón de dólares. ¿Por qué? Porque somos parte de generaciones que nos encanta vernos jóvenes y bellas independientemente de nuestra edad. Nos encanta vernos saludables. También somos una generación que ya estamos muy activas en internet, en redes sociales. Somos la generación del internet, de las aplicaciones. Así que también nuestra empresa está muy enfocada a que tú puedas tener una tienda en línea, a que tú puedas trabajar a través de tu celular y puedas lograr todos esos objetivos objetivos. Es una empresa súper moderna y que también en It Works nosotros creemos y sabemos realmente que tú puedes tenerlo todo. ¿Qué es todo? Ya hablamos de salud, belleza, también economía, una economía saludable. Una economía saludable también te da independencia, independencia financiera, que no tengas que depender económicamente de nadie, que tú puedas tener tus ingresos para tomar las decisiones en tu hogar y para ti de lo que tú quieras y lo que tú necesites hacer. Eso es una maravilla y por eso a mí me encanta. Estamos logrando la libertad financiera de muchas personas, principalmente mujeres que están buscando un ingreso para ellas y para su hogar, para poder lograr esa independencia. También, obviamente somos un equipo, un equipo vas a encontrar también aquí amistad, también hemos encontrado personas que hasta el amor han encontrado en este negocio. Así que tú puedes tenerlo realmente todo dependiendo en lo que tú te enfoques. Te vamos a apoyar a lograr tus objetivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo hacemos principalmente a través de nuestros productos. Nuestros productos más famosos son nuestros deliciosos cafecitos quemagrasa. Así que, chicas y chicos, si tenemos ya chicos por aquí en la sala, díganme, ¿quién toma cafecito por aquí? Levanten la mano. ¿Quién empieza su mañana? Muy bien, Ale, qué rico. ¿Quién empieza su mañana con un delicioso cafecito? De verdad que muchas de las personas, más del 80% de los adultos, iniciamos la mañana con una taza de café porque si no, no podemos ser adultos funcionales. Muy bien, ah, perfecto, Marifer, qué rico. A mí también me encanta el cafecito y ahorita les voy a platicar los cafecitos que tenemos aquí. Perfecto, Pris, delicioso el cafecito. Ahora imagínate que ese cafecito que tomamos en la mañana, ya sea calientito o frío cuando hace muchísimo calor, que además de la energía que sabemos que nos puede dar, que te puede ayudar a perder peso. Eso es una maravilla y esto lo vamos a lograr a través de nuestros dos deliciosos cafecitos quemagrasa. Tenemos el keto coffee que seguramente muchos de ustedes están aquí porque ya vieron a alguien tomando este delicioso cafecito. Este es un café tipo capuchino, contiene aceite de coco, mantequilla orgánica y colágeno y cuando es lo primero que tú te tomas en la mañana, prácticamente después de despertar, va a activar tu metabolismo para que tú aproveches esas grasitas saludables para transformarlas en energía y después tu cuerpo va a empezar a utilizar otras grasitas que son las que tenemos de reserva en las llantitas y va a irlas quemando para transformarlas en energía para que podamos hacer nuestras primeras actividades de la mañana. Entonces, mientras más grasita quemamos, pues más peso podemos ir perdiendo. También tenemos este cafecito que es tipo capuchino, lo tenemos en sabor vainilla. Si a ti te gusta algo más suavecito, más delicado, tenemos en vainilla. Y también tenemos el Skinny Bruce. Si a ti lo que te gustan son las emociones fuertes, bueno, este es un café negro, es un café francés tostado, es prácticamente un café muy fuerte como tipo expreso. Si tú estás acostumbrada a este tipo de cafés, también es muy similar al café de olla de las abuelitas. Contiene cinco diferentes fuentes de cafeína, pero completamente equilibradas para que además de ayudarte a quemar la grasita, te va a ayudar a tener un enfoque mental. Contiene obviamente café, contiene ginseng, ginkgo biloba, hierba mate y té verde. Así que chicas y chicos, si ustedes han escuchado de estas plantas fabulosas, me ayudan mucho a mi sistema nervioso, a mi mente, a que me acuerde de todo, a que esté súper enfocada. Es ideal para las personas que que rolan turnos, que necesitan estar atentos prácticamente más de 24 horas para los chicos que van a tener exámenes, para las mamitas que se desvelan y que al día siguiente tienen que seguirle el paso a los pequeños, médicos, enfermeras, transportistas, todas las personas que ustedes conozcan, que sepan que necesitan energía adicional y que además se beneficiarían de ir perdiendo la grasita acumulada, este es el cafecito ideal. Si ustedes están buscando perder de uno a dos kilos por mes, un promedio de cinco, hasta siete kilos en tres meses, todos nuestros tratamientos se recomiendan por al menos tres meses, lo ideal es comenzar con alguno de los cafecitos. Si sus metas son más kilos, tenemos la opción de que tú puedas complementar tu tratamiento con el TFX y las gomitas. El TFX es un suplemento, es un comprimido de té verde, un comprimido es como si tú apachurraras el té verde y además tiene diferentes especias, entre ellas primero el chile jalapeño, tiene pimienta cayén, tiene jengibre, tiene canela, todos estos alimentos los hemos probado y son alimentos picocitos. Por ejemplo, cuando nosotros nos comemos una salsita, luego empezamos a sudar, nos da muchísimo calor porque esa actividad se llama termogénesis, que significa que va a utilizar nuevamente mis reservas para quemarlas y voy a ir quemando calorías, tanto las calorías que tengo de reserva como las calorías que me esté comiendo en ese momento. También todas estas especies que te comento, cuando tú te tomas tu TFX antes de tus alimentos, te va a dar una sensación de saciedad, es decir, te vas a sentir satisfecha, te vas a sentir llena, con menos comida, te va a reducir el apetito y entonces vas a también ir, vas a poder ir reduciendo tus particiones e ir perdiendo peso. Entonces, si tú estás buscando reducir de 2 a 3 kilos por mes alrededor de unos 10 kilos en esos 90 días que te platico, 3 mesesitos, reducir 10 kilos menos es una maravilla. Entonces, te recomendamos a elegir alguno de los cafecitos, el que más te guste y el TFX. Si tú estás buscando reducir alrededor de 15 kilos en esos 90 días, que es más o menos de 3 a 5 kilos por mes, entonces te sugerimos agregar ahora las gomitas. Las gomitas es así como una gomita como las que nos compramos en las dulcerías en todos lados, vean, ahorita se las voy a enseñar. Es como cualquier otra gomita, solo que esta es, en vez de estar hecha de grenetina, está hecha de una fibra vegetal que se llama inulina. La inulina lo que va a hacer es que cuando tú te la tomas entre comidas, por ejemplo, entre tu comida y tu cena, más o menos a esta hora, por eso me la voy a comer. Cuando tú te la comes, lo que va a hacer es que primero es una fibra vegetal, se va a expandir en tu estómago y eso va a ocupar un espacio. Entonces, también te va a dejar una sensación de saciedad. Además, está hecha, vieron que el colorcito que tenía era así como color vino, es porque tiene un antioxidante muy poderoso que se llama morosil. Este morosil está enfocado a los adipositos. ¿Qué es un adiposito? Son las células grasas, toda esa grasita pellizcable, por ejemplo, los rollitos de la espalda, las llantitas, la grasita de cadera, de abdomen, toda esa grasita pellizcable, eso va a ir el morosil a hacer que implosione, que se apachurre y pueda sacarlo por sistema digestivo. Como se va a encapsular en la fibra vegetal, va a salir de una manera completamente controlada, porque sabemos que hay otros productos en los mercados que sacan la grasita completamente descontrolada. No, nuestras gomitas son a prueba de pantalones blancos, tú te puedes comer tus gomitas, no vas a tener que ir corriendo a ningún lugar, todo completamente controlado. Además, tienen vinagre de manzana que también me ayudan a controlar los niveles de glucosa y por eso me van a controlar los antojitos. Entonces, es buenísima para eliminar llantitas. ¿Cuántas de tus amigas conoces que no en algún lugar, algún cafecito cuando están platicando ya se están pellizcando acá la llanta? Bueno, pues imagínate que todas esas amigas les pueden estar ofreciendo las gomitas, ¿sale? Entonces, si tú quieres perder alrededor de 5 a 7 kilos en 3 meses, elija alguno de los cafecitos. Y de hecho, el cafecito negro, este que te platiqué que está buenísimo para la mente, ahorita lo tenemos en una súper promoción. Mándenle mensajito a la persona que les está compartiendo este Zoom porque tiene un código de promoción que vence hoy, así que aprovechenlo. Si ustedes quieren perder alrededor de 10 kilos en 3 meses, va a ser un cafecito con TFX. Si quieren reducir 15 kilos o más, va a ser cafecito, TFX y gomitas. ¿Por qué digo más? Porque nuestros productos son alimentos estandarizados. Ya viste que todos los ingredientes son ingredientes que te podrías encontrar en la cocina. Simplemente están en las cantidades correctas y exactas para hacer lo que te platiqué para activar tu metabolismo y que tú puedas regresar a ese equilibrio natural que necesita tu cuerpo. Y si tú quieres mejores resultados, puedes seguir tu tratamiento durante más tiempo hasta lograr tus objetivos. Y quédense al final porque les voy a enseñar mis fotitos. Estoy súper contenta con mis resultados. Ahora, ¿cuántas de sus amigas conocen que les gustaría reafirmar la piel? Y no solo las de la pancita. De entrada, todas sus amigas que han sido mamás, que se nos estiran la pancita, nace el bodoque y pues la pancita no regresa a su lugar, ¿no? Pues con este wrap, este que tenemos aquí que se ve como en un sobrecito, es un paquete, trae tres aplicaciones y es una mascarilla corporal reafirmante. Esta que trae aquí la chica en la foto, es una mascarilla que te puedes colocar en todo el cuerpo del cuello para abajo en la zona que tú quieras. De hecho, casi todas empezamos por la pancita porque es lo primero que queremos reafirmar. Me ayuda a eliminar grasa, líquidos retenidos y además tiene varios nutrientes que regeneran la piel. Entonces, si yo ya saqué grasita, líquidos retenidos y nutro la piel, voy a tensarla y voy a reducir tallas. Es una maravilla porque funciona desde los primeros 45 minutos. En los primeros 45 minutos yo ya voy a tener un primer resultado, un primer efecto tensor. En nuestra ficha técnica dice que puedes reducir de uno a dos centímetros, pero de verdad, que las invito a que la persona que les está compartiendo este Zoom les pueda compartir resultados que hemos tenido en nuestras demostraciones de rap. Que es una demostración de rap, es que invitamos a nuestras amigas, elegimos una suertudota para que se pueda poner una aplicación y ahí en vivo en 45 minutos reafirma y reduce tallas. Así que pidan esas fotitos porque tenemos resultados sorprendentes. ¿Cuántas de sus amigas no están buscando reafirmar esa pancita por posparto, reafirmar el cuello aquí, el bracito, la entrepierna para que ahorita que nos estamos poniendo shorts, faldas, minifaldas, que no se rocen la entrepierna. Este producto es una maravilla. Ahora lo puedo complementar con el gel de definición. Este es un gel, tiene los mismos ingredientes que el wrap, pero en gel un poquito más, menos concentrado, para que yo lo pueda utilizar todos los días, porque el wrap lo puedo utilizar una vez por semana o una vez cada tercer día. Entonces, si a mí me urge un resultado, me lo pongo cada tercer día para entrar al vestido, entrar al piquín. Si yo quiero mejorar ese resultado, voy a utilizar el gel en la mañana y en la noche todos los días para ir potencializando los ingredientes del wrap. También puedo usar el gel solito. Es buenísimo para las pieles delicadas como el cuello, el escote, el busto, como decíamos, los bracitos. Buenísimo para la celulitis, chicas, para activar la circulación de las piernitas cansadas. Es una maravilla. Entonces, nuevamente, piensen cuántas de sus amigas no están buscando productos así. Y fíjense que ahorita, ahorita que estamos hablando de súper promociones, tengo un paquete que trae el wrap modelador, el TCX y las gomitas. Entonces, si ustedes están buscando reducir de dos a tres kilos por mes, y además reafirmar, ese paquete está buenísimo. Ahorita lo tenemos con un 50% de descuento. Así que, nuevamente, manden mensajito porque ese paquete es el favorito de todas porque bajas peso, eliminas llantita y reafirmas. Es una maravilla. Ahorita, para que se puedan ir de vacaciones bien a gusto, bien contentas, ese es el recomendado, ¿no? Ahora, fíjense, les voy a enseñar, les voy a presumir, este es el colágeno. Es una bebida que tú puedes preparar con este sobrecito que ves aquí. Contiene cinco diferentes tipos de colágeno. Cuando nosotros pensamos en colágeno, luego, luego pensamos, ah, cabello, la piel, las arrugas, las uñas. Pero fíjense que contiene, al tener diferentes tipos de colágeno, que es colágeno marino, colágeno bovino, colágeno de pollo, colágeno de la membranita de huevo y ácido hialurónico. Todos estos son tipos de colágeno que van a ayudar a que tu cuerpo regenere diferentes estructuras, como ya decíamos cabello, piel, uñas, pero también las articulaciones, los órganos internos, los músculos. Entonces, tú vas a poder regenerar tu organismo porque tu cuerpo tiene todos los nutrientes que necesita para poder recuperar ese equilibrio del que estábamos hablando. Así que, y aparte, sabe delicioso, sabe así como pones el fruto, súper fácil de preparar. Como les digo, nada más le pones unos polvitos de colágeno en tantita agua y puede ser tu agua de día y vas a ir disfrutando de los beneficios. De verdad que sí, lo primero que notamos son las uñas, pero se nota en todo el cuerpo. Los otros productos que tenemos, estos son para el aloe, es para nuestra salud digestiva. Es buenísimo para que ustedes puedan empezar depurando su cuerpo antes de comenzar algunos de los tratamientos. Me va a ayudar para el reflujo, me va a ayudar para mejorar la digestión. Me apoya a todo lo que yo necesito mejorar en mi sistema digestivo. Te lo puedes tomar en la mañana, ya sea con tantita agua, pero de verdad que sabe tan rico que yo me lo aviento así en un shot y sabe delicioso. También si tú tienes problemas de reflujo, a mí me gusta más tomármelo en la noche porque me ayuda a dormir mejor, me ayuda a que mi estomaguito se tranquilice y duermo como un bendito. El de este lado es una malteada. Esta es una malteada de proteína vegana. Está hecha con proteína de chícharo, con proteína de amaranto, de quinoa, de arroz, de una semilla que se llama Satcha Inchi. Lo que va a hacer esta proteína es que me va a dar 22 vitaminas y minerales, además de obviamente proteína vegetal, que puedo absorber y me va a dar todos los nutrientes que yo necesito en un alimento. Entonces es un súper alimento que me va a ayudar a sustituir o el desayuno o el almuerzo o la merienda. Vas a sustituir completamente una comida. Entonces al sustituir una comida también te va a dar esa sensación de saciedad, te vas a sentir completamente satisfecha, está baja en calorías y todos son nutrientes. Entonces es una maravilla, también te va a ayudar en este proceso de pérdida de peso. Entonces manden mensajito a la persona que les está compartiendo este Zoom para que les pueda armar el paquetito ideal para ustedes. Porque hay veces que, por ejemplo, yo les digo, ah, pues el cafecito en la mañana antes de salir a trabajar. Pero llegan a trabajar y dicen, bueno, ¿y ahora qué almuerzo? ¿No? Me voy aquí con la señora de las gorditas. No, mejor te llevas tu malteada y vas a mejorar esa alimentación. Vas a tener una mejor nutrición y vas a poder planear tus comidas para que ya en la tarde llegues y comas una comida saludable. Lo único que tú necesitas con nuestros tratamientos es reducir la cantidad de azúcares, carbohidratos. Nuestros mismos productos te ayudan a que no se te antoje y a reducir porciones. Le voy a dar preferencia a proteínas y vegetales. Y así vamos a lograr este proceso de pérdida de peso. ¿Cómo ven, chicas? Pues estos son nuestros productos. Imaginen cuántas de sus amigas, de sus amigos, no están buscando una solución como la que les he estado platicando. ¿Se acuerdan que les comenté que es una empresa súper moderna? Todo lo trabajamos a través de nuestro celular. Cuando nosotras decidimos ser distribuidoras, inmediatamente tenemos una tienda virtual. Con esa tienda virtual vamos a poder vender en todo México y en todos los países que se encuentra la empresa. ¿Cómo hacemos el negocio? Elegimos el producto que más nos gusta, el resultado que nosotras necesitamos, que bajar de peso, que reafirmar, que todas las anteriores. Y empezamos a compartir nuestros resultados a través de las redes sociales. No solo nuestros propios resultados, sino los resultados de todas las personas que están en nuestro equipo. Y con eso vamos a llegar a otras personas que están interesados en tener esa solución. Pérdida de peso, reafirmar, mejorar mi digestión, mejorar mi cabello, verme joven y bella. Con eso tú puedes decirles, por ejemplo, ahorita, ¡Ah, sí, yo quiero bajar 10 kilos! ¡Ah, perfecto! Ahorita te vamos a armar tu paquete ideal, te podemos mandar un link de la tienda virtual, tú lo compras, puedes pagar en OXXO o puedes pagar directamente con tu tarjeta y la empresa te manda tu paquete a tu casa. Entonces, únicamente tú lo que hiciste fue recomendar el producto. Imagínate cuántas veces nos hemos recomendado productos, servicios, el cine, el restaurante, la crema y no nos han pagado absolutamente nada. Que aquí te estén pagando por recomendar un producto que a ti te está funcionando y que tú puedas estar utilizando lo que te paga la empresa para incluso tener tu producto a un mejor precio. Incluso llega un momento en que te sale completamente gratis y que después te pecan por usar el producto. Ese es el objetivo al cual queremos llegar, que tú estés obteniendo un ingreso adicional por cuidarte, verte y sentirte bien. ¿Qué les parece? Eso es una maravilla. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas personas cuando les platico esto dicen oye, sí, suena muy bien y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahorita te vamos a platicar cómo puedes tú estar ganando hasta 5,000 pesos y para arriba porque realmente 5,000 pesos es el punto de partida de este negocio. Esta es nuestra escalerita al éxito, es el promedio de ingresos que ganaron nuestras distribuidoras el año pasado de acuerdo a su rango. ¿Qué es un rango? Es tener un equipo contigo, ¿sale? Ahorita te lo voy a platicar con un poquito más de detalle y pues te voy a platicar de los tres principales rangos. El primer rango se llama rubí y un rubí el año pasado en promedio mensual estuvo ganando alrededor de 660 dólares, ¿sale? Entre 10,000 y hasta 15,000 pesos. ¿Se acuerdan que les decía quién quisiera ganar hasta 15,000 pesos? Pues un rubí lo puede estar ganando. Aquí en México hay rubís que empiezan a ganar desde 5,000 pesos y aquí de acuerdo a esta gráfica hasta más de 15,000 pesos han ganado rubís en comisiones. Una esmeralda está ganando alrededor de 1,186 dólares. Aquí en México es alrededor de 18,000 pesos lo que está ganando una esmeralda. Un diamante, 2,800 dólares que son ya prácticamente 50,000 pesos. Imagínense, chicas, ¿qué estarían ustedes haciendo con 50,000 pesos adicionales a lo que ustedes tienen en este momento en su economía familiar? Tenemos personas en nuestro equipo que han logrado este rango hasta en sus primeros seis meses. Y bueno, creo que el mes pasado tuvimos un récord, casi récord Guinness de alguien que lo logró en tres meses, ¿no? Pero bueno, es un promedio de un año más o menos en lo que tú trabajando enfocadamente puedes llegar a un rango de diamante. Pero allá afuera, ¿qué tipo de trabajo tendrías que estar haciendo para ganar 18,000 pesos? ¿Qué tipo de experiencia tendrías que tener? ¿Qué tipo de estudios tendrías que tener? ¿Cuánto tiempo tendrías que pasar en la empresa para llegar a este tipo de ingresos? Que tú lo puedas lograr aquí en un año es una maravilla, chicas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ahorita la primera decisión que vamos a tomar es cómo quieres empezar. ¿Quieres empezar tu tratamiento? ¿Quieres empezar a probar los productos? ¿Empezar a tener tus resultados? Porque esa es la base. Cuando tú tienes tus resultados, las personas que están a tu alrededor te empiezan a preguntar, oye, ¿qué te hiciste? Yo quiero. Y que tú le puedas decir, claro que sí, yo te lo vendo. Es una maravilla. Entonces, puedes empezar como cliente aprovechando las promociones que tenemos el día de hoy por cierre de mes. O puedes empezar ya con todas las canicas a hacer el negocio. Cuando a mí me presentaron el rap, lo que yo les enseñé hace ratito, yo dije, este negocio es una maravilla porque es un producto que se va a vender como pan caliente. Imagínate una mascarilla que te pones en tu pancita y en 45 minutos ya tienes tallas menos. Es el sueño dorado de toda mujer. De verdad que se vende como pan caliente. Yo por él estoy en este negocio y además por el tiempo porque para mí fue una maravilla poder hacer mi negocio desde mi celular porque yo tenía boutiques. Entonces, tener un negocio propio es estar todo el santo día ahí. Y ahora que yo pueda hacer mi negocio desde mi celular sin descuidar a mis hijas, poder estar en todos lados porque mi celular va conmigo y mi negocio también es una maravilla. Entonces, ¿cómo vas a empezar este negocio? Con tres sencillos pasos. Tenemos diferentes paquetes de inscripción para distribuidoras. ¿Cuál va a ser el paquete ideal para ti? Pues dependiendo de con qué producto tú quieres empezar y con qué producto tú quieres empezarlo a recomendar a tus amigas. Te vamos a mandar resultados con esos productos para que tú los puedas empezar a compartir ya sea por Facebook, por Instagram, por el estado de WhatsApp, por mensajitos al grupo de las amigas. Eso es una maravilla porque nosotros mandamos una foto del antes y el después. ahorita pueden sacarle captura de pantalla a mi foto de antes y después que les voy a enseñar y decirle, fíjate que hoy estuve platicando con una chica y estos son sus resultados. Imagínate que tenemos unos productos con los que tú puedes lograr unos resultados así y puedes empezar a vender nuestros productos. Es así de sencillo. Así que manden mensajito a la persona que les está compartiendo este zoom o este videíto para que les empiece a mandar los resultados del producto que a ti te gustó más, ¿sale? Ahora, el punto número dos. Este es un negocio, chicas. Entonces, pues obviamente necesitamos clientes y otros distribuidores. ¿Qué es otro distribuidor? Es como si tú estuvieras poniendo sucursales. Estábamos platicando que estamos abriendo mercado en todo México. Entonces, imagínate que tú vas a ganar un porcentaje de todo lo que vendan tus sucursales. Entonces, no solo quieres una sucursal, sino que es una sucursal casi en cada ciudad de todo el país. Pues vas a ganar un porcentaje de todo lo que vendan esas sucursales, ¿sale? Que son esas amigas súper emprendedoras que venden hasta piedras en el desierto. Esas son las primeras que les tienes que mandar mensajito. Les vamos a compartir una presentación así como esta en la que estás tú para que les podamos platicar toda la información y podamos ayudarte a abrir esas sucursales. Ahora, entonces, tu inicio rápido es que tú tengas tus primeros cuatro clientes que hayan elegido algún paquete de tratamiento que les dé más de 50 puntos y que entre todos hagan más de 400 puntos. Cuando tú haces eso, te vas a ganar 50 dólares, ¿sale? Aparte de las comisiones. Entonces, ¿cuántos son 50 dólares? Pues prácticamente te está llevando ya mil pesos. Más las comisiones que ofrecen esos productos. Entonces, ya son casi dos mil pesos. Ahora, traes a tu primer distribuidor, que es tu primer sucursal, entonces vas a tener un bono de 100 dólares. 100 dólares ya son más o menos 50 más los 100 dólares, los 50 de tus clientes más 100 dólares de tu distribuidor ya son 150 dólares. Te estás llevando más o menos tres mil pesos, ¿sale? Más tus comisiones, ahí ya van a estar esos cinco mil pesos de los cuales estaba hablando que puedes obtener desde tu primer mes. ¿Cuánto te gustaría estar ganando para que este proyecto valga la pena para ti? Ahora, el siguiente punto es no quedarte solo con un distribuidor, sino empezar tu equipo con al menos tres distribuidores para alcanzar el rango rubí. Este es el rango rubí. Eres tú con tres de tus amigas, con tres de tus sucursales, cada una de ellas haciendo sus clientes, que son sus 400 puntos, y entre todos, incluyéndote a ti, van a tener dos mil puntos de venta. Con eso, vas a alcanzar ese rango que te va a estar dando aquí en México entre cinco mil y hasta quince mil pesos mensuales. Una esmeralda es cuando tú apoyas a que dentro de tu equipo se desarrollen dos personas rubí y entre todos hagan un volumen de cinco mil puntos. Con eso, tú vas a estar ganando alrededor de dieciocho mil pesos mensuales, que son las comisiones de ventas de todo tu equipo. ¿Te acuerdas que ibas a ganar comisiones por lo que vendieran tus sucursales? De eso es de lo que estamos platicando. Aquí está, Ale, lo que me estás preguntando. Si quieres, al final, volvemos a poner esta diapositiva para que la revisemos y veas con calma los puntitos. Ahora, para un diamante vamos a apoyar a que nuestro equipo se haga una esmeralda, un rubí y una pierna calificada y entre todos tengamos un volumen de más de ocho mil puntos mensuales. Con eso, llegamos al diamante que está ganando entre cuarenta y hasta cincuenta mil pesos mensuales. ¿Sale? ¿Ok? Ahorita platicamos lo de los puntos. Perfectísimo. Ahora, siguiente punto. Las formas de ganar, nada más para resumirlo y llegar a las dudas de Ale, vamos a ganar de venta directa, que es cuando yo compro como distribuidor un producto o un paquete de productos y lo revendo. Ahí voy a ganar el cuarenta por ciento. Voy a ganar del cincuenta hasta el sesenta por ciento en ventas mayoritas porque yo tengo acceso como distribuidor a paquetes mayoristas. Con esos paquetes mayoristas voy a tener un mejor precio y voy a revender y ganar desde el cincuenta hasta el sesenta por ciento. Ahora, el quince por ciento de comisión de ventas de tienda virtual. Todo lo que yo venda a las personas que yo recomiende que les mande mi link de mi tienda o que les mande el link de la aplicación ya con su pedido listo, nada más para que paguen, voy a ganar el quince por ciento que es el porcentaje de comisión por recomendar mis productos. Por mi red, mi red es una unilever que quiere decir que yo puedo poner a todos directos míos, pero voy a potencializarlo con un tres por tres porque las estructuras de liderazgo son de tres en tres, ¿sale? Y estas son las comisiones de cada uno de los niveles, el diez por ciento del uno al segundo nivel, el cinco del tercero al quinto y el dos por ciento del sexto al infinito hasta que te encuentres otra esmeralda. También este viernes para Ale, ahorita vamos a resolver todas las dudas, pero el viernes vamos a estar platicando del plan de compensación ya con todos los detalles para que ustedes puedan comenzar su negocio, ¿sale? Ahora, los bonos que son bonos adicionales, estos bonos son especiales ahorita por el proceso de apertura, que era lo que ya les estaba platicando, vamos a hacer cuatro clientes con paquetes de más de cincuenta puntos y que entre todos sumen más de cuatrocientos puntos, con eso te ganas cincuenta dólares. Tu bono de patrocinador es cuando tú tienes tus cuatro clientes y traes a un nuevo distribuidor, te ganas cien dólares, ¿sale? Todos son completamente acumulables, cincuenta más cien ya te llevaste ciento cincuenta. Ahora, el bono constructor es cuando tú te preparas para hacer tu primer rango que es tu rubí. Ajá, entonces vas a hacer este proceso tres veces, que tengas tres distribuidores, ¿sale? Cuando logras eso te vas a ganar un bono de trescientos cincuenta dólares, pero estás de acuerdo que ya te ganaste ciento cincuenta dólares tres veces, entonces ahí ya te llevas ochocientos dólares, ¿sale? Prácticamente quince mil pesos, que era lo que te decía, puedes ganar hasta quince mil pesos desde tu primer mes. Ahora, el bono de duplicación es cuando tú le ayudas a tu nuevo distribuidor a que logre sus objetivos, a que logre sus cuatro clientes y un distribuidor, entonces tú como patrocinador responsable te vas a llevar setenta y cinco dólares, entonces si estás apoyando a tres personas, setenta y cinco por tres, te estás llevando doscientos veinticinco dólares, ya son más de mil dólares que tú lo puedes hacer desde tu primer mes o tienes, esto es un inicio rápido, tienes hasta tus primeros noventa días para completar todo esto, ¿sale? Para que después tú estés ganando de las comisiones, perfectísimo. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a empezar? Pues con nuestros paquetes de inscripción. ¿Cuál va a ser el paquete ideal para ti? dependiendo del producto o el paquete con el que tú quieres empezar para ti o para recomendárselo a tus amigas. Este es el que todo el mundo pide porque tiene los principales productos de pérdida de peso, tiene tres cafecitos, tres gomitas y tres TFX. Tiene un costo de cinco mil novecientos, te da ciento treinta y cinco puntos y como dijimos, este es un paquete mayorista. Me permite un mejor precio en los productos. Cinco mil novecientos entre nueve productos, cada uno me queda como en seiscientos sesenta. Entonces, el precio de café de una bolsa de café al público es de mil seiscientos. Ya le estás ganando casi mil pesos a una bolsa de café. Los frascos de gomitas o de TFX al público están en mil quinientos. le estás ganando como ochocientos cuarenta pesos a cada uno de ellos. Entonces, con este paquete tú inviertes, recuperas tu inversión, inviertes cinco mil novecientos, recuperas esos cinco mil novecientos y tienes una ganancia de cinco mil ochocientos. ¿En qué negocio tú puedes recuperar tu inversión y duplicarla prácticamente en la primera semana? ¿Por qué decimos prácticamente en la primera semana? porque lo que te recomendamos es que hagas una preventa, que empieces a promocionarlo para que lo hayan pedido tus amigas y ya sobre pedido tú haces tu paquete de inscripción, ¿sale? ¿Ok? Ok, ok. Ahorita te platico, Pris, después del inicio rápido, los bonos que tienes son los de patrocinadora porque tú vas a seguir desarrollando tu equipo y vas a tener todos los demás bonos, ¿sale? Ahora, este paquete también es uno de los más vendidos, con el que más se inscriben porque trae tres paquetes de tratamiento de pérdida de peso. ¿Te acuerdas que si alguien quería bajar alrededor de diez kilos en noventa días, son tres meses, era con café y TFX. Entonces, tenemos el tratamiento completo para una persona que quiera reducir alrededor de diez kilos y tú ya este es tu objetivo, este es el paquete ideal para ti, ya tienes tratamiento completo o puede ser para ti y otras dos amigas para su primer mes y después al siguiente mes piden otro y al siguiente mes piden otro. Entonces, tú puedes hacerlo sobre pedido, cuesta cinco mil novecientos, tú recuperas tu inversión y tienes una ganancia de hasta ocho mil pesos. Otro paquete, este es un paquete mixto, este trae los productos de pérdida de peso y trae el RAP para reafirmar, tiene un costo de cinco mil ochocientos, recuperas tu inversión y tienes una ganancia de cuatro mil cuatrocientos. Este es con el que mucha gente también se inscribe porque son los paquetes de RAPs, tú puedes organizar una demostración de RAP, pones una aplicación y con esos resultados empiezas a tomar pedidos. Puede ser que tú vendas cinco tratamientos, cada tratamiento, acuérdate que trae tres aplicaciones, el costo de cada tratamiento es de dos mil cincuenta y vienen cinco. Entonces, cuando tú vendes tu paquete de inscripción, estás llevando diez mil doscientos cincuenta pesos y tú invertiste cinco mil cincuenta, pues ya recuperaste tu inversión y la duplicaste, ¿sale? También puedes venderlo por aplicación y puedes a lo mejor dar un precio promocional para tus amigas por ser tus primeras clientas, ¿no? Entonces, tenemos varias estrategias, la persona que te invitó te puede ayudar a armar una estrategia personalizada de acuerdo a lo que a ti te interesa y al producto que a ti te gustaría empezar a promocionar con tus amigas. Este es el paquete más grande, este tiene uno de cada uno de los productos, este cuesta once mil setecientos con este paquetito, cuando tú lo vendes, vas a recuperar tu inversión y puedes ganar hasta seis mil pesos o puedes utilizar cada uno de los productos y al utilizarlo, tener los resultados, empezar a recomendar y de ahí empezar a tomar tus pedidos, ¿sabes? Entonces, pues ya lo único que queda es que ustedes tomen una decisión y tomen acción. ¿Cuál es la acción? Es mandar un mensajito a la persona que les está compartiendo este Zoom, le digan cuál es el producto que les interesó más y que puedan compartirles algunos resultados. Ahorita yo les voy a compartir mi resultado, díganme Mariel, dime si ya ves mi resultado, Alicia ya perfecto amigas, pues esta soy yo, este es el evento de Guadalajara de la apertura, este sí fue en el 2019 pero así empecé yo, yo traía faja en ese evento pero aún así aquí se ve mi pancita y todas chicas, yo creo chicas y chicos tenemos una zona que nos hace sentir inseguras, para mí era la cadera, yo sentía yo sentía que tenía una super cadera, muchas chicas dicen, ah sí, la cadera de las Kardashian pero me gustaba y vean aquí hasta tenía así como que doble doble llanta, ¿no? y esta de en medio es de el 2021, vean ya es una mayor definición este de aquí de la primera foto para la segunda si usé toda la artillería pesada o sea los racks el café el TPX la gomita todo, ¿no? pero esta zona que a mí me causaba digamos que inseguridad que era la cadera vean ya mi piernita bien definida este ya ahí ya no traigo faja de hecho incluso ahí se puede alcanzar a ver mi oliguito a través del del vestido este y ahí yo ya había perdido 15 kilos esta otra foto es de apenas de abril este ya he perdido todavía más este pero aquí ya me siento súper feliz ya prácticamente de la segunda para la primera digo para la tercera únicamente he tomado cafecito solo bueno el colágeno ese es de diario me lo tomo también diario colágeno y café ahorita que salió la proteína también la proteína es prácticamente mi merienda este solo he vuelto a tomar TFX y este y gomitas cuando va a haber algún evento como una convención y quiero irme súper guapa en traje de baño pero básicamente lo único que tomo es café ¿no? entonces este por eso yo les puedo decir que únicamente con café tú puedes perder de uno o dos kilos por mes y no quiere decir que si tú te lo sigues tomando te vas a desaparecer sino que el colágeno te va a seguir reestructurando la piel te va a seguir ayudando con los músculos yo les puedo decir que yo no hago dieta que yo no hago ejercicio nada más busco mejorar así mi actividad física este busco una mejor alimentación le doy preferencia a proteínas y a vegetales pero no llevo una dieta estricta simplemente le hago caso a mi organismo cuando me dice que ya estoy llena que ya estoy satisfecha y esos son mis resultados y tenemos muchos resultados en el equipo chicas entonces voy a dejar de compartir voy a cerrar la grabación chicas